El presidente Enrique Peña Nieto dialogó este viernes vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este fin de semana se llevará a cabo en todo el país la segunda consulta nacional ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos sobre 10 programas prioritarios propuestos por el próximo gobierno federal. La estatal Aerolíneas Argentinas anunció que el próximo lunes, en víspera de la cumbre del G-20, cancelará 371 vuelos que afectarán a más de 40.000 pasajeros debido a un conflicto gremial. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que durante el transcurso del sábado compartirá a través de redes sociales tres mensajes sobre el proyecto del Tren Maya, del cual dijo estar a favor. El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió por unanimidad apoyar la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA para el periodo 2019-2023. El cantautor italiano Eros Ramazzotti lanzó su álbum Ay Vida, en el que destacan las colaboraciones de Luis Fonsi, Alessia Cara y Helen Fisher, entre otros intérpretes. La coreografía Migraciones de la compañía Tandem recrea de manera muy sensible lo que significa partir, transitar, cambiar y regresar al punto de partida de aquellos que buscan mejores condiciones de vida. Notimex. Comunicación global.